Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Joaquín Torres a este ciclo de conversatorios Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para Construir Paz. A nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Agradecemos mucho su presencia. El día de hoy vamos a estar platicando sobre derechos lingüísticos de niñas, niños y adolescentes y las barreras en la pandemia. Es un tema trascendental en cuanto a dignidad y derechos humanos. Además lo vamos a hacer con personas ya ustedes lo van a ver, personas especialistas y muy comprometidas desde distintos campos. Les vamos a invitar a que además formen parte de este conversatorio, acompañándonos con sus dudas, con sus comentarios, enriqueciendo con el conocimiento también que tienen y lo van a poder hacer a través de la herramienta de preguntas y respuestas aquí en Zoom y también en Facebook Live, en preguntas y comentarios. Vamos a estar de manera muy atenta para poder convertir esto justo en eso, en un conversatorio. Antes de iniciar y de dar a conocer a las personas ponentes, vamos a ver un video para poder introducir el tema que vamos a estar abordando. Por favor. Lo considero un idioma pues porque sí tiene hasta un abecedario, tiene las maneras de decir los números, entre otras cosas. Por ejemplo, esto es hola. ¿Cómo estás? Bien, mal. Este es el naranja. hamburguesa y dorado. Este es el azul. Me gusta. Este es el amarillo. Sí, no. Este es el rojo, este es el rosa. Porque algunas de nos podemos encontrar un niño que no puede hablar, que sea sordo, lo podemos ayudar a traducir, a ser amigo y no sabes cuándo lo vas a encontrar. Sé que tú, viéndome espectador en la casa, este, vas a decir, ah, de seguridad no importa o, no, no me va a servir. Pero te digo de una vez, eso te va a ayudar bastante. Entonces, te recomiendo que aprendas este lenguaje, ya que aparte de que te vas a divertir mucho, pues, vas a aprender cosas interesantes. ¡Manos que hablan Chiapas! Es de la página no sé, es eso te recomiendo que esto hace mucho gusto. ¡Suscríbete! 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 Ya estamos de regreso. Esa es una probadita nada más de lo que vamos a estar platicando, porque se dice que cuando adquirimos el lenguaje se abre el mundo y al mismo tiempo nos empieza a moldear como individuos. En términos más amplios, es la puerta al conocimiento y a la interpretación de todo lo existente. Imaginémonos todo lo que podemos nombrar, todo lo que vemos, todo lo que nos imaginamos. es también la manera en que nombramos a la gente querida, a las madres, padres, a la familia, a los amigos, a las amigas. Tiene que ver con la identidad, tanto individual como colectiva. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se desarrolla en una cultura y en una sociedad que no reconoce esta identidad y que desde una perspectiva hegemónica construye barreras que niegan derechos humanos? Y entonces, no solamente estamos afectando la identidad, sino el acceso a otros derechos, a la salud, a la justicia, a la educación. Es una lista muy larga de las consecuencias que tienen estas barreras, que hay que decirlo muy claramente, están en la sociedad y están en la cultura. Hoy tenemos dos de esas realidades, la lengua del señor mexicana y la lengua náhuatl. Es decir, no perdamos de vista que hay una infinidad de diversidad, como es este país multicultural, en el que se exige y se requiere un diálogo de manera horizontal. Dice el maestro Mardonio Carballo, si somos múltiples raíces, ¿por qué queremos solo una flor en nuestra mesa? Esa reflexión creo que nos ayuda mucho para dar inicio de esto y otras cosas vamos a platicar. Antes de pasar a presentar a nuestro panel, queremos agradecer a Tejiendo Redes Infancia por permitirnos el uso de su plataforma para llevar a cabo este diálogo. Y ahora sí, con la también aclaración y el agradecimiento de que este conversatorio tampoco es posible sin la presencia de las personas que nos apoyan con la interpretación de lengua de señas mexicana. Les queremos dar un agradecimiento muy especial, darles también la bienvenida, Erika Ordóñez, Nadelli Cruz y Noé Romero, de En Traducción, Interpretación y Accesibilidad. Ahora sí, les voy a ir comentando quienes nos acompañan para que sepamos cuáles son sus áreas de conocimiento, cuál es su experiencia de vida. Voy a empezar por Boris Friedman Mintz, espero pronunciarlo bien. Él es doctor en lingüística, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirigió el Proyecto Vocabulario Esencial del Derecho Mexicano en Lengua de Señas Mexicana para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un diccionario bilingüe en línea, entre otros diversos desarrollos e investigaciones sobre el lenguaje. Además colaboró como consultor en esta temática para Apple, para Siri. Vamos a escuchar entonces hasta por siete minutos a Boris y ahorita volvemos. Adelante Boris. Gracias Joaquín, gracias a todos por acompañarnos. Y sin más entro al tema. Existen mucho las nociones de que existe una lengua nacional, de que la familia es una unidad homogénea, en cada familia hay una sola cultura, una sola lengua, y la familia mexicana pues típicamente se asume hablar a español, que es la lengua nacional, y así sucesivamente. Pero la realidad no es esa. La realidad es, desde que existen las ciudades modernas, entre comillas, desde el Renacimiento, todas las ciudades han crecido con una gran cantidad de lenguas. La gente migraba a estos lugares, y todos migraban con sus culturas y sus lenguas. Esta noción de que tiene que haber una lengua compartida por todos, y que esa es la lengua también de las familias que están dentro de esa sociedad, en realidad empieza a fortalecerse, más o menos alrededor de la época de la Revolución Francesa. Y en base a esa, que luego se diseñan los sistemas de educación pública, el francés inicialmente fue pensado precisamente, no porque se tuviera la intención de reconocer las treinta lenguas que había en el territorio de la naciente república, sino al revés. Era la lengua parisina que a través de la educación pública se iba a imponer al conjunto de la sociedad en todo el territorio de la República, y era llamado así como la razón de la Revolución, era lo que la educación pública iba a establecer como identidad común de los franceses. Y eso era en el francés. Bien, pero lo que queremos aquí destacar es que las cosas no son así. No existe esa uniformidad en nuestra sociedad. Hay muchas lenguas, muchas variantes, y sin embargo no todas tienen el mismo prestigio. Algunas tienen mucho prestigio, son las lenguas nacionales, son las lenguas oficiales. En muchos países el español es la lengua de más prestigio en México, pero existen muchas más. Y las familias también, a su interior, suelen no ser, es mucho menos raro de lo que se piensa, que en una familia haya distintos hablantes de distintas lenguas. Cuando las personas migran de un país a otro, establecen matrimonios entre personas de distintas comunidades lingüísticas, de distintos grupos indígenas, o entre hispanohablantes e indígenas, o cuando los padres hispanohablantes, o hablantes de náhuatl, tienen hijos sordos, y esos hijos sordos se incorporan a una comunidad sorda que tiene su propia lengua. Entonces, en la familia vienen a, por decirlo así, a colisionar todas estas identidades de manera ineludible. No es que sea algo que fuera deseable o no deseable, simplemente así es la realidad de Rica. Cada lengua y cada identidad es el resultado de una historia compleja que cada persona encarna. Es a la vez colectiva e individual. Y bueno, cuando esto en la lengua, en la familia y en la sociedad se combina con el hecho de que hay unas lenguas que tienen más prestigio que otras, unas se usan más para el ejercicio del poder de la administración, en los espacios públicos y otras no, genera conflicto. Genera conflicto. Y ese conflicto se proyecta hacia la propia familia. Entonces, en las familias de los sordos señantes que practican la lengua de señas mexicana, es común que el 95% de ellos crezcan o nazcan en familias hispanohablantes, en el caso de México en su mayoría. Ellos vendían familias de oyentes. Pero yo preferiría hacer referencia a que tenemos aquí una familia con dos lenguas, hispanohablantes y señantes de la lengua de señas mexicana. Y en esos casos resulta que la familia de la fracción, las personas de la familia que son hispanohablantes, tienden a menospreciar, a proyectar esa misma minusvalía que proyecta el resto de la sociedad sobre la lengua de señas mexicana y colocan, ven a los sordos señantes, a sus niños incluso, aunque ya sepan lengua de señas mexicana o adolescentes que ya sepan lengua de señas mexicana, tienden a percibirlos como discapacitados del lenguaje, en el peor de los casos, o cuando menos como una especie de... Hubo una vez un audiólogo muy famoso, un educador famoso, que dijo qué padre hispanohablante quiere que sus hijos practiquen una lengua que se parece a lo de los vendedores otomís en la calle. La analogía resulta interesante porque lo que él estaba proyectando es... Ustedes no quieren que sus niños hablen una lengua sin prestigio. No importa si es lengua de señas, si es otomí o si es náhuatl, el caso es, sus niños tienen que hablar la lengua de prestigio, que además es la de ustedes como padres. Entonces, esto genera muchos conflictos. Y así como esto le ocurre a los sordos, ocurre entre las familias indígenas, que tenemos un abuelo que habla la lengua y un nieto que ya no la habla. O que tenemos padres que no quieren que sus niños se dirijan a ellos en su propia lengua materna, sino que se dirijan a ellos en español porque quieren que dejen de hablar el español, aunque lo siguen usando en el hogar. Estos son conflictos muy violentos para las niñas, los niños y los adolescentes. Y entrando más ya al contexto de la pandemia, pues simplemente se agudizan porque entonces resulta que no hay un respiro. Tenemos que estar aquí, convivir y los valores que le asignamos a nuestras lenguas se convierten en un conflicto cotidiano que no podemos salir con nuestros amiguitos, no podemos salir con nuestros compañeros de trabajo a eludir este conflicto que estamos viviendo en nuestro propio hogar. Esto podría ser también visto como una oportunidad. Yo creo que si se establecen lineamientos, si quienes intervienen en esta conversatoria, conversatorio o las direcciones correspondientes de gobernación pueden incidir en el tema de una manera que sería bastante trascendental a la larga. Intentemos cambiar estas actitudes. Que los padres hispanohablantes de niños, niñas y adolescentes sordos asuman que sus hijos les dan la oportunidad de viajar a otra cultura y asuman que pueden aprender de ellos. Que los padres indígenas no insistan en que se dirijan a ellos si ellos no dominan el español, no les exijan a sus hijos que les hablen el español. Al contrario, que proyecten positivamente su identidad. Por supuesto, todo esto tiene que ver con un mundo que va más allá del hogar. Se necesita que las instituciones respeten las lenguas minoritarias. Se necesita que las gentes puedan acceder al ejercicio de sus derechos en sus lenguas. En este caso, por ejemplo, tenemos intérpretes para la lengua de señas mexicana. Pero, ¿qué pasaría si aquí tuviéramos a Gilberta está haciendo su exposición en Nahuatl hablado? ¿Por qué no le podemos dar ese derecho a Gilberta aquí? Porque las instituciones no buscan los mecanismos para hacer esto. No porque sea técnicamente imposible. No veo yo en ese sentido, más bien, en términos positivos. Tenemos que buscar la presencia de las identidades y las culturas y las lenguas que son indisociables, equitativa en todos los espacios, sea en los espacios privados como en los públicos. Y en la pandemia es particularmente difícil en los espacios privados, pero también es a la vez una oportunidad para que las instituciones que puedan, las personas que puedan, incidan en un cambio de actitudes y estas lenguas pasen a tener una mayor presencia y respeto, recuperen su dignidad, porque además esa dignidad es la autoestima de las niñas, los niños en sus hogares. Denigrar estas lenguas es denigrar a los niños y a las niñas. Muy bien, muy bien Boris. Pues bastante completo el panorama desde lo más amplio, desde lo histórico, de cómo se construye socialmente esta idea de uniformidad, de hegemonía, de negar la diversidad en torno a que todo aquello que esté en la periferia se ajuste a un centro o a un poder que ostenta justo eso, el espacio público, las decisiones y que a partir de ahí se construyen las desigualdades. Y decías cosas muy interesantes como garantizar la presencia de estas identidades, colocarlas no solamente en espacios que puedan parecer folclóricos o ajenos a una habituación. Pasaste también por el tema muy interesante de cómo se construyen en las familias. A veces esta cultura de hablemoslo en privado pero en público, ajustémonos a la hegemonía. Yo creo que eso nos da un muy buen panorama además de los pendientes, igual vamos a volver con ello, los pendientes que hay a nivel público, a nivel de política pública, a nivel de acciones tanto públicas como de cambio cultural de la ciudadanía. Y entonces para eso vamos a presentar a nuestra siguiente ponente que también tendrá muchas cosas interesantes que compartirnos. Ella es Marina Fernández Pardo, es coordinadora de preescolar en el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y AP. También se desempeña como pedagoga de lenguaje y aprendizaje para niñas, niños y jóvenes sordos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento SIGA. Es docente de lengua de señas mexicana y otras temáticas sobre inclusión. También Marina es pedagoga y especialista en desarrollo cognoscitivo de la niñez. Es nativa de la lengua de señas mexicana como primera lengua. Pues bienvenida Marina y con mucha atención vamos a escuchar. Pues muchas gracias por la invitación. Participo con mucho gusto y me gustaría en este momento compartir en el tema, aunado al tema derechos lingüísticos de los niños, niñas y adolescentes. En México, sabemos que hay muchas, muchas lenguas. Como decía Boris, hay una variedad lingüística impresionante y con los niños que yo trabajo utilizamos su lengua, la lengua de señas mexicana, que es la lengua de señas con la que se comunican en México las personas sordas. Sí, hay también sobre este tema una confusión muy grande porque se contrapone el enfoque médico y el enfoque sociocultural con el que se ve a las personas sordas. Cuando los padres tienen un hijo sordo, si no, no lo esperan, es una sorpresa para ellos. Los niños atraviesan una etapa de duelo, reciben información sobre el implante coclear, sobre el auxiliar. Muchas veces el primer acercamiento es con los médicos. Entonces, los padres, por favor hay que prender el video del intérprete. Sí, para poder verlo, perdón, pero es que prefiero estarlo viendo. Sí, mejor, gracias. Perdón, pero es que así dirijo la mirada y voy siguiendo mi diálogo. Los niños, siempre cuando se les acerca esta situación, se les da la información de que es mejor la rehabilitación, terapias del lenguaje y los papás entran en una gran confusión porque esta es la primera información que tienen, el de normalizar a este niño. Pero nunca se les habla realmente sobre el lenguaje, sobre cómo ir procesando el lenguaje. No se les acerca la información de que la lengua de señas mexicana es una lengua natural, es una lengua que ellos podrían ir adquiriendo, que tiene también que ver con su identidad, con sus emociones. Entonces, cuando estos niños sordos nacen, lo ideal, lo principal sería que ellos fueran adquiriendo la lengua de señas como su lengua natural y a través de esto no habría ningún problema cognitivo, no habría ningún problema de aprendizaje. Ellos podrían desarrollar su lenguaje, desarrollar diálogos, opiniones, una comunicación plena si ellos tuvieron esta lengua natural desde pequeños. Pero, ¿qué pasa? Cuando estos niños nacen, no se les acerca realmente algún modelo lingüístico, alguna persona con la que puedan ir adquiriendo esta lengua de señas. Usualmente, de los 0 a los 7, que es la etapa crítica de la adquisición del lenguaje, si no hay este proceso en el que se puede ir adquiriendo la lengua de señas, posteriormente sí, puede ser que tengan algunos, algún problema de comunicación o algún problema en el aprendizaje, porque no hubo realmente una lengua de señas mexicana desde el principio. Quizá algunos los aprendieron a los 5, a los 6, a los 7 años. Y esto puede ser parte de que en algún momento su comunicación se vea un poco coartada, un poco diferente. Quiero aclarar que yo no estoy diciendo que ellos tengan un problema en el aprendizaje. No, no quiero dar esta idea de que porque son sordos puedan tener algún problema en el aprendizaje. El problema es que si desde niños ellos no tienen un canal con el cual puedan comunicarse con otras personas, de ahí se derivan a lo mejor otras situaciones. Pero todos, todos, todos los niños sordos, oyentes, necesitan empezar a adquirir, a procesar un lenguaje natural para poder expresarse desde tempranas edades. Los niños sordos necesitan también derecho a pertenecer y a irse identificando en una cultura en la que las personas sordas van creando una identidad propia, tienen un idioma propio, en este caso la lengua de señas, van creando ciertas características especiales en las que se van desenvolviendo en esta comunidad. O sea, sí hay algunas que son comunes a las de las personas oyentes, pero hay otras en las que la comunicación al ser visual, al ser gestual, al ser manual, tiene sus particularidades. Y a veces la idea de tomar terapias de lenguaje para que estas personas puedan comunicarse con la mayoría es en donde ellos entran en conflicto. Muchas veces no se identifican como personas sordas porque en la familia la mayoría se comunican con español de forma oral y esta persona es el único integrante en la familia que no escucha, que se comunica de alguna otra forma. Entonces ahí es donde empieza el conflicto. Y la identidad es parte muy, muy importante de verse como esta parte de la familia o no. Muchas veces los papás están hablando y hablando y hablando y los chicos sordos se quedan viendo, no están entendiendo nada de la comunicación, qué pasa en la pandemia, qué pasa con el coronavirus. En realidad ellos tendrían que tener el mismo acceso a la información que cualquier otra persona para poder saber qué es lo que pasa en su contexto. Sabemos que hay intérpretes en los noticieros, en la televisión, pero son muy pocas horas en las que se da esta información. Y cuando ellos están todo el tiempo ahora en casa con la familia, la comunicación está muy, muy coartada. Si los padres no hablan lengua de señas, pues más todavía. Es muy poco el tiempo que realmente ellos están comunicando en lengua de señas. Cuando estos niños están en la escuela, estaban yendo a la escuela antes de la pandemia, están socializando con sus compañeros, con sus maestros, entran en la mañana, salen a las 3 de la tarde. Estuvieron bastante tiempo socializando, comunicándose a través de la lengua de señas. Pero ahora que están en casa, ¿qué pasa? A mí, por ejemplo, siento como si me apagaran a las personas oyentes, ¿no? Les apagaran los oídos y luego entre oyentes, otra vez, ¿no? Les abren los oídos y pueden escuchar, pueden platicar, pueden comunicarse. Eso pasa con los niños sordos, ¿no? En la mañana están platicando con sus compañeros, con sus maestros y cuando llegan a casa, pum, se acabó la comunicación, ¿no? No hay una comunicación plena, completa. Entonces, eso es lo que ha pasado ahora en este tiempo en la pandemia. Sí, hay familiares que a veces comunican a sus hijos, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Ay, pasa esto, ¿no? Explicaciones muy breves, muy cortas. Y, en realidad, esa no es una explicación plena, una comunicación plena, como la podría tener alguna persona que comparte el mismo código, ¿no? A través de esta comunicación, además, ellos podrían expresar sus opiniones, sus decisiones, qué están sintiendo, como una comunicación mucho más interna, ¿no? De lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan. Entonces, sí es muy, muy importante reconocer el valor que tiene para las personas sordas la lengua de señas mexicana. Es mi lengua, es parte de mi cultura, es parte de mi identidad. Y, a veces, es importante pensar que no necesitamos verlo desde el enfoque de la discapacidad, desde el enfoque médico. En realidad, las personas sordas, pues, podemos hacer de todo, ¿no? La única cuestión es que tenemos una lengua diferente. Cuestiones médicas, el enfoque médico, sí, ha tenido que ver mucho por toda esta evolución, ¿no? Que el enfoque médico ha tenido hacia las personas con discapacidad. Y eso, así es como se nos ve en muchos aspectos y en muchas áreas de la vida. Pero nosotros no tenemos como tal alguna barrera para pensar, para poder hacer algunas otras cosas. Sí es importante ver que es parte de sus derechos, derecho a la educación. Este derecho a la educación debería también de adecuarse a que debería darse con su lengua. Y cómo también las personas sordas, los alumnos sordos, tienen, o las personas oyentes, tendríamos que integrarnos, acercarnos hacia los sordos. Y sí, los sordos hacia los oyentes. Pero no normalizarnos, ¿no? Tampoco es la idea idónea, ¿no? Para vernos hacia nosotros como personas sordas. Los niños sordos sin lenguaje, sin comunicación, sin una lengua base, pues ahora, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, pues ha estado complicado. Para ellos esta información, obtenerla va a estar complicado. Ya que regresen a la escuela, ya que regresen a sus aulas, ojalá podamos ahondar un poco más en estos temas. Pero sí ha sido un tiempo complicado, es lo que me gustaría compartirles. Muy bien. Pues, no solamente lo que nos comentas es revelador, sino justo lo que nos está pasando en esta transmisión. Lo que queremos reflejar también a quienes nos escuchan es que esto que está ocurriendo ahora, que ajustamos sobre la marcha, si Marina ve a la persona intérprete o si es justo un reflejo de qué tanto estamos habituados en espacios públicos a garantizar todas estas condiciones. Y como Marina lo decía muy claramente, también tiene que ver con trascender el paradigma médico. Y poder tener una claridad respecto a que, si bien puede haber algunas dificultades en primera infancia, no tienen que ver con la condición. Tienen que ver con lo que sucede en la atención desde la importancia que tiene esta política de primera infancia para poder visibilizar todas esas necesidades. Y entonces, como se dice coloquialmente, arrancar todos desde las mismas condiciones y, por lo tanto, aunque pareciera, decía Marina, yo lo veo así, aunque parezca muy lejano, pues de pronto eso nos explica por qué en universidades, en licenciaturas, en otros espacios públicos, no están en posiciones de poder, no están en posiciones de toma de decisiones, porque desde la primera infancia, lo que nos dice Marina, cómo se arranca con estas dificultades. Y también, bueno, destaco mucho el tema que dices, esto tiene que ver también con derechos culturales, con identidad, con que veamos la diversidad en las familias, que también es algo muy importante. Y que estas familias puedan atender esas diversidades, cualquiera que éstas sean, porque entonces se terminan adaptando y haciendo un doble, un triplo esfuerzo. El tema de la pandemia también que nos dejas en la mesa es muy importante. ¿Qué pasa entonces con la convivencia? No solamente el cuidado de las medidas de higiene, la convivencia y la interacción de la que también se depende tanto para el desarrollo social. Eso también me parece muy destacado. Bien, vamos a ir avanzando. Como ven, espero que también sigan encontrando esto muy interesante y sobre todo muy revelador. Vamos a escuchar a Quilberta Mendoza Salazar. Ella es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRET. Es traductora e intérprete de Náhuatl, defensora de los derechos humanos, en particular apoyando a mujeres indígenas y no indígenas que sufren de violencia familiar. Colaboró en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México en el programa de Maestro en tu Casa, apoyando a niñez migrante, residente, que se encuentra en desventaja ante el idioma español. Y también como asesora de Náhuatl en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originales y Comunidades Indígenas y Residentes. También, Quilberta, por ahí, tiene alguna experiencia actuando. A lo mejor nos platica al rato un poco de eso. Pero bueno, vamos a escucharte, Quilberta. Adelante. Muchísimas gracias. 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 Hola, buenos días. Mi nombre es Gilberta Mendoza Salazar. Nací en una comunidad que se encuentra muy alejada de nuestro México, pasando cerros. Uno de nuestros cerros sagrados es el Tenso, que significa, quiere decir, persona de barba blanca o anciano de barba blanca. Y mi comunidad se llama Tempezquistla. Mi municipio es Huatlatlauca y esta pertenece al estado de Puebla. Actualmente me encuentro en el octavo semestre de la licenciatura en educación indígena en la Universidad Pedagógica Nacional. Y también soy perito intérprete en la lengua náhuatl. Apoyo a mujeres indígenas a hacerles saber sus derechos o las dudas que tengan también, como ya lo dijo el maestro. Apoyo también en comunidades indígenas a apoyar a mis hermanos o a los niños o jóvenes que no entienden el español, alguna materia en la escuela. Pues como mujer indígena y desde mi cosmovisión les voy a platicar un poquito sobre los problemas a los que nos enfrentamos desde que estamos, en mi caso, desde mi experiencia, desde mi comunidad. O sea, llegan profesores que solo hablan el español y nosotros, o sea, son monolingües en español y nosotros monolingues en nuestra lengua materna. Para nosotros, pues es muy difícil porque apenas empezamos, vamos empezando a conocer, a lo mejor conocíamos sí, no, de hecho, muchos maestros pues se reían o se burlaban o se molestaban, nos castigaban si hablábamos nuestra lengua materna. Recuerdo que una maestra decía, Gilberta solo sabe decir sí y no, o con la cabeza, sí y no. Entonces, vamos, empezamos a, pues a estudiar la primaria, este, lo básico, pero se nos es difícil porque comprender el español, las materias en español es muy difícil. Entonces, y nuestra, y mi comunidad estaba, bueno, es muy chica mi comunidad, éramos aproximadamente 20 niños en una escuela multigrado, quiere decir que había de primero hasta sexto año con un solo profesor, aunque también es bonito porque, pues los más grandes nos apoyaban a los más chicos, o sea, a entender, porque no entendíamos, pues, ¿cómo le hago aquí? Pues no entiendo. Y ya los más grandes, como sí hablaban nuestra lengua, ya nos explicaban en la lengua y pues apoyaban, de esa forma apoyaban al profesor. Y ya, este, pues muchas veces la comunidad está tan alejada, no hay luz, no hay, no hay agua. Entonces, muchos profesores no, no se adaptan y se van, están unos tres meses, dos semanas y se van, o medio año y se van. Entonces, nos dejaban, este, no pasábamos de grado. Entonces, por ese motivo yo salí de la primaria a los 16 años. Yo siempre quise seguir estudiando, entonces, me fui, migré a Xoxtla, una comunidad que se encuentra yéndose de aquí a Puebla, unos 15 minutos antes de la Volkswagen de Puebla. Y es un pueblo ya grande, en donde, pues, este, entro a la secundaria, pero como ya tenía 16 años, entonces, no puedo estar porque ya, este, ya no tengo la edad, ya no tengo 12 años. Y como trataron de, de falsificar, o sea, mi acta de nacimiento y no, pues, las autoridades no entendieron eso, eso. Entonces, este, no pudimos hacer más. Entonces, a los 20 días me dan de baja porque, pues, no, mis documentos no estaban en regla. Además, la maestra decía que, pues, yo no entendía, o sea, las materias, pero, pues, yo creo que también los maestros tienen que, este, ver el contexto del niño. Preguntar si habla una lengua. Imagínense, son 68 lenguas indígenas más 360 variantes. Entonces, yo creo que, pues, este, el maestro tiene que ver el contexto del niño. ¿Por qué? ¿Por qué no habla? Porque recuerdo que la maestra me hizo una pregunta que hasta ahora, la verdad, no, 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 no entendí la pregunta y no me acuerdo. Entonces, yo me quedé parada, parada sin contestar porque no entendí. Entonces, ya se imaginarán los niños, empezaron, eres una burra, no sabes, india bajada del cerro a tamborazos, no sabes hablar. Y ya después que me dieron de baja, aunque me los encontrara fuera de la escuela, aún así me molestaban. Entonces, pues, este, ya decidí migrar a la ciudad, pues, a trabajar porque ya no teníamos oportunidad de estudiar porque es difícil pagar renta, estudiar, pues, mis padres, no, o sea, solo se dedican a, en el campo. Y, este, es muy difícil la situación en mi comunidad. Entonces, este, pues, ya, ya no estudié sino hasta después un año de secundaria en INEA. El profesor fue muy, muy lindo y muy accesible porque, o sea, me invitó, pues, a terminar la secundaria y fue muy difícil, aunque fue muy difícil, pero la terminé. Porque en ese tiempo pereció mi mamá en, a quien, bueno, la teníamos, este, en el hospital igualmente desde ahí. Pues, otra barrera más porque como no entendemos bien el español, no sabíamos, bueno, yo entraba con mi mamá, pero no sabía cómo explicar la enfermedad. La doctora se molestaba, decía que por qué estábamos ahí, que nos fuéramos a nuestro pueblo, que, o sea, como siempre, ¿no?, después de la colonia nos excluye la sociedad porque nuestra lengua nos sirve, porque, este, somos sucios, somos morenos, no somos blancos, somos feos, somos, pues, en la comunidad. Pues, siempre, este, este, nos dicen que, bueno, la sociedad dice que una comunidad, pues, son borrachos, sucios, ignorantes. Entonces, bueno, desde ahí otra barrera más. Entonces, después, este, este, tuve la oportunidad ya de ir conociendo, este, conocí ya a una institución que se llama CEDEREC, ahora CEPI, que, este, pues, yo buscando una beca para mi hija. Entonces, este, ya conocí a personas ahí que decían que, este, bueno, que solicitaron a personas que hablaran una lengua indígena. Fui y me dijeron que ya estaban completos, pero, este, tomaron mis datos y al poco tiempo, este, me hablaron para que fuera y tomara un diplomado. Desde ahí empezó, empecé como, pues, a, este, a conocer porque desconocía que hubiera una institución que apoyara nuestras lenguas. La verdad, yo no conocía y, pues, muy, muy feliz tomé el diplomado y de ahí, pues, ya, este, empecé a hacer intérprete, apoyar a mis hermanos y hermanas que desde, igualmente ahí en las, en, en los juzgados hay mucha exclusión, mucha discriminación porque, pues, los secretarios de acuerdos muchas veces o desconocen o no son sensibles ante esa situación. Y no, no toman en cuenta, o sea, dicen que, este, le, o sea, presionan al, al imputado y dicen, señor, usted no tiene que tener, este, no tiene, ¿por qué tiene que pedir perito intérprete si habla bien el español? Además, ya hablamos ayer y usted me entendió, me entendió claro a todo, me dijo que sí. Entonces, ¿por qué vamos a estar perdiendo tiempo con un perito intérprete? Quiero que sepa, si usted pide un perito intérprete, nos vamos a tardar más. Así que decida, pues, entonces, este, el imputado se queda pensando si, o sea, cuánto tiempo más esperar y, y no entiende. Y eso es lo que, este, tiene poco tiempo que también asistí a una, este, a una audiencia. Y el abogado de oficio presionaba mucho al compañero y le decía que, este, que, que si él había entendido todo un día antes, ¿por qué tenemos que estar triangulando la información? Que perdíamos mucho tiempo, que era una audiencia y que tenía que decir, este, pero, pues, yo, yo, ya voy entendiendo, pues, cuáles son nuestros derechos, cuándo se nos violan nuestros derechos, pues, sí me dio mucha impotencia, mucho coraje, pues, entonces, le tuve que decir que, este, que me permitiera, que si era correcto triangular la información, porque entonces, entonces, cuál, cuál era mi trabajo. Y se está violando los derechos de, del compañero, porque no está entendiendo. Y él decía, se aferraba, que sí estaba entendiendo, que porque le decía con la cabeza que sí. Y yo le dije, mire, cuando nosotros, nosotros en la comunidad, pues, decimos, los blancos lo entienden todo. Entonces, en todo, van a tener la razón. Entonces, le decimos que sí, aunque no entendamos. Cuando, en realidad, pues, no entendemos, movemos la cabeza que sí, porque, pues, como es un blanco y conoce mucho, entonces, hay que decirle que sí. Entonces, es lo que yo le expliqué al abogado. No, él está moviendo la cabeza, pero en realidad no, no sabe. Entonces, de hecho, la juez me dijo que le explicara, me dio oportunidad, porque yo le dije, si usted me permite, su señoría, explicarle bien, porque él no entiende. Y con sus propias palabras tenía que decir. Costó tanto, este, formular una oración que a la mera hora, pues, igual no lo dijo bien. Y ya, entonces, fue cuando comprendió la juez que era verdad, que no entendía. Pero sí, este, muchas veces, más bien, casi la mayoría de las veces que he asistido a mis compañeros, es como lo mismo, porque, a ver, y este, muchas veces ni nos, ni siquiera nos dejan, nos permiten hacer un diálogo, pero, pues, ya vamos conociendo nuestros derechos y yo sí exijo que me platicara un poquito con el compañero. Bien, Gilberto, te voy a pedir que nos quedemos un poquito ahí para no irnos comiendo el tiempo. Está muy interesante porque a mí me parece que has planteado temas desde cómo hemos normalizado el segundo, el tercer esfuerzo en una sociedad donde eso, de entrada, no debería existir. Es decir, todas estas historias, como la propia que nos cuentas, de cómo fue que las barreras que tuviste que estar enfrentando en la escuela y después darte cuenta de estas desigualdades, el tema del racismo y el clasismo estructural que también está en algo tan delicado como el acceso a la justicia. Nos estabas empezando a contar incluso ya de cómo tu labor, que es lo que me gustaría que volviéramos ahorita en la segunda ronda, ¿qué efecto tiene ya entonces tu labor de poder empoderar a la gente, de poder informar, de poder visibilizar estos derechos? Y también algo que nos comentan que es muy cierto, es decir, aquí tendríamos que tener una traducción en agua, ¿no? Si esto nos ayuda, como yo les decía, este mismo conversatorio funciona como un laboratorio, porque entonces, ¿cuántas diversidades tenemos que estar garantizando su trato igualitario y una relación horizontal? Entonces, ¿te parece bien? Ahorita volvemos, Gilberta, con esta otra parte, y para eso también vamos a escuchar ahora a nuestro cuarto ponente, que es Erick Arellano Hernández. Él es presidente de la Coalición de Personas Sordas AC en la Ciudad de México, es intérprete y traductor sordo de la lengua de señas mexicana, es coordinador del Grupo de Intérpretes Sordos en formación de la Asociación de Intérpretes y Traductores de la República Mexicana. Además, Erick también es docente de cursos de esta lengua en diversas partes del país, es activista y conferencista sobre cultura sorda y derechos de las personas con discapacidad. Bienvenido, Erick. Te escuchamos con mucha atención. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y también mucho gusto de estar aquí con todos ustedes platicando. Un saludo a todos ustedes. También saludos a las personas que nos están viendo ahora por Facebook. También muchas gracias por participar, por estar viendo este tema que es sumamente importante, que requiere conocimiento de las personas. Y una cosa que quisiera comentarles antes. Revisando los comentarios de las personas que nos están viendo, quisiera acotar un concepto. El concepto correcto es lengua de señas mexicana, no lenguaje. Ahí hay un error que se comete cotidianamente. También somos personas sordas, no personas sordomudas, que es otro error que se comete. Y la comunidad de personas sordas también tiene, se puede abordar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Y no desde la perspectiva de la educación especial, desde la perspectiva de personas con discapacidad. Porque desde esta perspectiva de personas con discapacidad, ahí se abordan temas como personas ciegas, como personas con autismo, y se les da educación a ellos. Pero la educación que debe brindarse a las personas sordas es con una perspectiva distinta, no con una perspectiva de la discapacidad, sino más bien una perspectiva de una comunidad que usa una lengua distinta, que es muy equiparable a las comunidades indígenas. En el mundo existe una persona, Jordan King, que fue presidente de la Universidad de Gallaudet, y hablaba que los sordos tenían una frase muy conocida que decía, los sordos podemos hacer todo, menos escuchar. Y creo que eso deja muy clara la perspectiva desde la cual se debe de abordar el tema de las personas sordas, al igual que las personas de las comunidades indígenas. Una preocupación que tengo, que me salta ahora en este tiempo de la pandemia, es qué pasa con los jóvenes sordos. Porque la mayoría de las personas sordas conviven con familiares oyentes, sus papás, sus hermanos, están inmersos en una familia oyente. Y ella, esta familia oyente, ¿se comunica al 100% con esta persona sorda? No, no hay una comunicación plena. Siempre se les da muy poco de la información que está pasando, y el sordo está solamente a la espera de que la familia le transmita algo de información. ¿Por qué? Porque hay un número, hay un estatus lingüístico mayor para el español que para la lengua de señas mexicana. Creo que hace falta fortalecer la conciencia y la cultura tanto en las personas como en las instituciones. Darles información acerca de los derechos de las personas sordas, pero sobre todo de los derechos lingüísticos. también hay personas sordas adultas, usuarios de la lengua de señas que han salido adelante. Hay muchos sordos con licenciatura, hay sordos con maestrías, existen muchos modelos sordos. Y creo que ese es un problema, que las familias oyentes con hijos sordos no conocen la comunidad de personas sordas. Incluso le tienen cierto temor a los sordos y creen que las personas sordas tienen un nivel más bajo. Y creo que por eso es importante que las personas sordas, la comunidad de personas sordas, nos movamos más, que hagamos un trabajo colaborativo con los oyentes, y que los padres oyentes de niños sordos conozcan qué es una persona sorda, porque su hijo es una persona sorda y es usuario de la lengua de señas. Que colaboren con la comunidad de personas sordas y entre todos tengamos mayor incidencia a nivel nacional, sobre todo para el reconocimiento de nuestra lengua, de la lengua de señas, que es la lengua de la comunidad sorda, que es de vital importancia. A veces los padres oyentes de niños sordos se quedan con la idea de lo que le dicen los médicos, de que un implante coclear, un auxiliar auditivo, una terapia de lenguaje, eso va a hacer que los niños sordos se incluya en la sociedad. Pero la verdad es que lo único que generan es sufrimiento en el niño sordo. Y eso lo hablo de experiencia propia. Cuando yo era pequeño tenía que ir a terapias de lenguaje y no era más que sufrimiento y limitantes. Con mi familia, toda mi familia era oyente. Era yo el único sordo y todos hablaban. Y yo tenía que aprender muchas cosas, muchas palabras para comunicarme con mi familia. Y la verdad es que no me generaba ningún conocimiento con ellos. Donde aprendí más fue con la comunidad sorda. Con ellos aprendí gracias a mi idioma, gracias a mi lengua. Ahí fue donde tuve mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque es importante la socialización. Es sumamente importante la convivencia con personas sordas, socializar con ellos, aprender mi lengua. Y sí, evidentemente, yo también aprendí el español. Y sí, puedo acceder también a aprender el inglés. La primera lengua, la lengua materna que debemos fortalecer en una persona sorda es la lengua de señas mexicana. Y una vez que esté fortalecida, que esté adquirida, pueden acceder a una segunda lengua, al español en este caso. Creo que es importantísimo que los niños y los jóvenes sordos conozcan sus derechos. Y si hablamos de políticas públicas, es un tema sumamente complejo porque tenemos muchas limitantes. Los padres de familia tienen miedo a las personas sordas, no conocen sus derechos. Algunos padres de familia, algunos muy pocos, conocen algo de señas, conocen algo de derechos y están colaborando con nosotros para hacer incidencia política en el tema de acceso a los derechos, en el tema de generar accesibilidad desde nuestra comunidad, desde nuestra identidad. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Erick. No habíamos abordado el tema de adolescentes y de jóvenes, de cómo esta etapa de desarrollo requiere también una visibilidad específica, lo que implica abrirse en una vida autónoma, empezar a incluirse en otros grupos sociales y todo esto que muy claramente lo describes. El tema de política pública también creo que nos va a tocar mucho ahorita en la segunda ronda poder ir hablando sobre qué hacer, hacia dónde ir. La audiencia también ya está comentándonos qué hacen, a dónde se dirigen, cómo pueden tener esto que Erick dice muy claramente, que las propias personas que lo viven sean quienes tomen las riendas de qué se necesita, de por dónde se tiene que ir. Entonces, es muy interesante, nos estamos acercando ya a la última parte del conversatorio. antes de que avancemos, quiero agradecer mucho a las prácticamente mil personas que nos están siguiendo tanto por Zoom como por Facebook, agradecerles mucho. También comentarles que nos siguen desde los estados de Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Querétaro, Tabasco, Sinaloa, Nayarit, Yucatán, e incluso desde Argentina. Y para la segunda ronda, les pediría que nos ajustemos a unos cuatro minutos para que tengamos todavía una última reacción de cierre. Y ahora, para hacer una conversación, si quieren comentar algo que hayan escuchado del resto de panelistas, lo que haya quedado pendiente por comentar, y vamos a mover un poco el orden también. ¿Qué te parece, Marina, si nos comentas en esta segunda ronda qué se puede hacer, hacia dónde vamos para alcanzar esta inclusión plena, esta garantía de derechos? Y algo más que quisieras comentar en cuatro minutos. Bien, pues, el tema de inclusión, la verdad es que es un poco complejo, ¿no? Es un, la verdad es que es, sé que por cuestiones políticas es una excelente idea o una idea que se ve como muy, muy buena. Perdón, se me pausó un poquito. A ver. Pensando en la inclusión, en este caso, enfocándonos a las personas sordas, no podemos dejar de lado el uso de la lengua de señas. Como lengua natural, es importantísimo pensar en esta, en cuestiones de inclusión, de educación inclusiva, si todos los alumnos ciegos, sordos, con alguna otra discapacidad, van a estar todos juntos en un aula, sí es importantísimo pensar cómo va a ser el maestro para dirigirse a las personas sordas. Quizá, o pueda comunicarse con las personas que son ciegas, que son autistas, que tienen algún espectro de este tipo, pero con las personas sordas deberían de comunicarse en lengua de señas. y es complejo pensar que el maestro va a aprender a dirigirse con todos, con sus especificidades y sus necesidades. Pensar que todos los maestros van a poder dirigirse con todos estos alumnos en una misma aula es complicado. Para las personas sordas la educación debería adecuarse, darse en lengua de señas y todos los maestros en este caso deberían de aprenderla. En el caso de las personas que tienen hijos que son sordos, así como se les acerca la información médica, que es la de primera mano, también debería de acercárseles o también ellos buscar información sobre la lengua de señas, sobre la identidad, sobre la comunidad de sordos como una comunidad minoritaria lingüística, que también podamos tener esta información de varios aspectos porque ha pasado muchísimo y se ha visto en muchas de las personas sordas. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho, lo he vivido, hay cuestiones en las que sí nos enfrentamos a muchas barreras, pero si se nos viera realmente como una comunidad lingüística sería totalmente diferente el enfoque. a mí me gustaría que las personas, los maestros que quieren tener alumnos sordos o que se dedicarían a ellos realmente aprendieran lengua de señas para poder enseñarles correctamente, para que fuera una educación realmente adecuada a las personas sordas. Eso es lo que yo propondría en general para las personas sordas, para los niños sordos. Muy bien, muy bien Marina, pues sí, es un reto ahora que está en puerta la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva poder reflejar y poder visibilizar claramente todas estas aristas y todos los detalles de qué estamos hablando cuando hablamos de Educación Inclusiva que es mucho lo que la audiencia también está preguntando para que vayamos también dimensionando por dónde va a ir nuestro cierre de respuestas, ¿no? qué hacemos en la escuela, cómo se incluye, cómo esto que dices, quién se adapta a quién. Y en ese sentido, ¿quieres comentar algo Marina? Sí. Sobre este tema, digo, pensando, ¿no? En que todos los maestros, digo, ellos pueden comunicarse con sus alumnos oyentes, ¿no? En el caso de tener alumnos sordos en la misma escuela, en la misma aula, es importante también recordar que los sordos son mucho más visuales, hay cuestiones que adecuar, por ejemplo, la iluminación en caso de una alarma, ¿no? De haber alguna emergencia, la alarma tendría que ser visual, hay muchos materiales en los que los alumnos sordos tendrían que apoyarse, videos, láminas, el intérprete, entonces, sí podría hacerse de alguna forma así, pero necesitaríamos también pensar en sus especificidades. Hay ideas de que solamente con el intérprete se podría solucionar, ¿no? Que el maestro hable y el intérprete esté llevándoles la información a los alumnos sordos, pero también necesitamos materiales que estén enfocados a estas personas sordas, así como se necesitan materiales que se enfoquen a los alumnos ciegos, a los alumnos que tienen autismo, entonces, híjole, no sería nada sencillo, yo creo que lo mejor sería que en un solo grupo estuvieran los alumnos sordos dirigiéndose los maestros con su lengua a los alumnos sordos en un solo grupo y esto podría mejorar o hacer un poco más, un poco mejor el desarrollo de estos alumnos. Bien, muy buena ampliación porque no solamente es los recursos humanos sino la estructura, lo que implica la estructura, porque, ¿qué te parece, Eric, si nos seguimos en esta misma idea de lo que ya Marina ha comentado en tu segunda ronda, te vamos a pedir en cuatro minutos justo qué hacemos, hacia dónde vamos, qué es necesario para que caminemos un poco más rápido en estas brechas que existen. ¿Qué nos dice Ceri? Yo pienso que una cosa que es sumamente importante es que la comunidad de personas sordas requiere socializar pero previo a ello se requiere un entendimiento de cuál es nuestro idioma, cuál es nuestra lengua, cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí hacer incidencia con el gobierno, con las instituciones acerca de cuáles son nuestras necesidades. No sé, uno de mis sueños es que existiera una escuela bilingüe, así como hay escuelas indígenas bilingües que existiera una escuela bilingüe para personas sordas y que no estuviéramos inmersos en escuelas con otras discapacidades, que estuviéramos en una escuela bilingüe para personas sordas. Y sí, seguramente sé que hay ahí atrás un tema de presupuesto que el dinero no alcanza, pero nosotros como comunidad tenemos que seguir insistiendo y mostrando estas necesidades para que se nos dé la atención, el apoyo que requerimos de acuerdo a nuestras necesidades porque la educación es un tema sumamente necesario para la comunidad. Y hay atrás también muchas otras cosas que tendríamos que trabajar para que tengamos, estemos en misma situación de oportunidades, en igualdad de oportunidades para todos. Porque de repente, ay, ¿y dónde hay una escuela para niños sordos? ¿Y dónde podemos llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes sordos? Ni siquiera existe esa información. Creo que si hay personas incluso interesadas en conocer, en saber cómo aprender la lengua de señas, qué es una persona sorda, mi sugerencia es incorpórense, conviva con la comunidad sorda y sepan quién es, ¿no? Cómo somos, cómo usamos nuestra lengua, qué mirada tenemos. Y no solamente aprendan, ay, yo voy a aprender la lengua de señas para educar a mis niños y ya, para enseñar a mis niños. No, tienen que ser parte de este mundo sordo, convivir con nosotros y buscar dónde nos reunimos, en dónde estamos y socializar con todos nosotros. Y creo que esto ampliaría la comunidad de personas y no solamente estar desde afuera tratando de aprender, sino hacer, meterse a la comunidad, fortalecer la comunidad con su participación. Muy bien, Erick, muchas gracias. Sí, la convivencia hace la diferencia, ¿no? No, no podemos estar integrados como sociedad, no podemos conocer la diferencia si no convivimos con la diferencia. Creo que eso que dices es muy claro. Entonces, pues, Boris, yo creo que lo que hemos escuchado hasta ahorita y retomando tu primera participación, hay muchas cosas que complementar y que agregar tanto de lo que ya hablabas de que pasa cuando hay, por ejemplo, una niña, un niño adolescente que habla ante la náhuatl, pero al mismo tiempo es sordo, cuando hay muchas cosas que tienen que ver con los pendientes que tú mismo has trabajado y has visto sobre materia de legislación. Entonces, tu segunda ronda en cuatro minutos, ¿qué nos dices de lo que se ha escuchado? Con mucho gusto, sí. Tengo varias cosas que decir. La primera de ellas es que cuando se habla de inclusión incluidas las autoridades y las instituciones, deberían de hacer una revisión histórica de dónde viene el concepto. El concepto de inclusión viene de la noción americana del melting pot. Esto es, la inclusión significa vas al barrio donde estás a estudiar y hablas en la lengua nacional que es el inglés, porque la escuela es una olla para que todos se homogeneicen. Así es como nace la política de inclusión. Ahora dicen que la inclusión es muy bonita porque suena bonito el término de inclusión. Pero la política educativa de inclusión es una política opresiva para todas las miligrías. Está diseñada para desaparecerlas. La inclusión ahí es te incluyo en la medida en que te hagas igual a mí, no en la medida en que tú tengas una presencia propia. Entonces, dicho eso, paso a cosas más sustantivas. Me parece muy bien que la educación bilingüe sí es importante, que se use las lenguas de los niños para educarlos. El problema es que no existe la educación bilingüe sin la participación de una comunidad bilingüe. No puedo, o sea, y aquí hay un doble lenguaje. Las escuelas bilingües como la japonesa en México, es una escuela bilingüe porque en ella hay dos comunidades lingüísticas. Están los japoneses y están los mexicanos relacionados con los japoneses o que quieren recibir esa educación. Pero hay dos comunidades con sus identidades, con sus lenguas y sus culturas y ambas tienen una presencia equilibrada en la escuela. Lo mismo pasaría en las escuelas bilingües de carácter, digamos, el colegio americano o el la francesa, no recuerdo el nombre liceo francés. Aquí hay una concepción muy clara. Tengo dos comunidades y las dos tienen su lugar en la escuela. Cuando se habla en México, sin embargo, de educación bilingüe, se miente refiriéndonos a las lenguas indígenas y aquí es donde hay un doble lenguaje. Lo mismo para lenguas mexicanas. Se dice o que es muy cara o que no es factible o que lleva la desintegración nacional. No se acepta que pueda haber una escuela. Una escuela bilingüe, por ejemplo, a donde haya en la Ciudad de México una escuela bilingüe náhuatl. ¿Por qué no hay una escuela bilingüe pública náhuatl en la Ciudad de México? Porque se considera que va contra la inclusión, contra la integración, etc. es hipocresía. Los niños que viven en la Ciudad de México deberían tener el derecho de ir a una escuela en que su identidad cultural y lingüística también está bien representada en la escuela de manera colectiva a donde hay profesores náhuatl. Y los sordos tienen el mismo derecho, tienen derecho a tener profesores sordos, señantes, hispanioblantes también, que les ayuno con la lectoescritura, y así sucesivamente. Pero las escuelas bilingües no deberían de ser lo que son hoy por hoy, básicamente una farsa. La educación bilingüe basada en los intérpretes es una mentira. Es una mentira porque finalmente ¿a quién ve como rol para todos los niños el maestro es un modelo de identidad? ¿Cuál es el modelo de identidad de un niño sordo cuyo maestro nunca es sordo? ¿O cuál es la autoestima que puede tener un niño que va a una escuela donde hay maestros sordos pero que no reciben el reconocimiento de maestros? Se les ve como asesores de lengua de señas o como auxiliares de los maestros. Está mal. Entonces esto no debiera de ser así y no es un problema del presupuesto porque el presupuesto se está malgastando en una educación bilingüe mal hecha. Se está malgastando en pequeños grupitos que no pueden ni controlar porque no se pueden comunicar con los niños en educación especial y no se da educación. No hay comunicación básica por no decir que se daña a los niños. Entonces esto además debería estar reconocido debería estar reconocido en la legislación que los niños de las minorías lingüísticas del país tienen derecho a educación inicial y básica bilingüe con presencia de su comunidad en su escuela para que ellos tengan roles, modelos y capacidad de desarrollar su autoestima. Eso no se está haciendo en México se está haciendo de manera muy limitada si acaso en Oaxaca por experiencias comunitarias por ejemplo pero que no son propiamente la política federal al menos no que yo la haya visto. Pudiera yo estar mal informado. Ahora por otra parte el problema de las familias no se no se puede eludir y menos en la pandemia. Yo creo hay un texto lo leo tal cual de una propuesta de reforma que dice lo siguiente referido al artículo 57 inciso 7 del derecho a la educación en la ley de defensa de protección a niños y niñas y adolescentes y dice lo siguiente en este inciso 7b de la propuesta ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejercen la patria potestad tutela o guarda y custodia de niños niñas niños y adolescentes indígenas o sordos particularmente en familias donde se vivan conflictos de identidad lingüística a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar el desarrollo y vida dignamente plurilingües. El Estado mexicano se lava las manos de esto. No hace nada. Las familias tienen que rascar con sus uñas por no decir que son sistemáticamente desinformadas como en el caso de los sordos porque no se les dice que su niño tiene derecho a una lengua para ser sordoseñante. Se les dice simplemente que tiene necesidad de auxiliar auditivo atención médica terapia etc. Y en el caso de los indígenas pues que el testimonio de Gilberta es claro en su caso ella tuvo la fortuna de vivir en una familia monolingüe lo cual probablemente a ella le ayudó a sentirse bien respecto de su familia pero saliendo de la familia de su familia y más allá de su comunidad ella estuvo en desventaja y su educación en su comunidad nunca fue bilingüe y su profesor nunca fue un modelo a seguir porque ni siquiera tenía interés en ser su modelo ni tenía esa identidad lingüística y cultural con sus niños. Entonces el Estado tendría que asumir esto y ni la política bilingüe es un lujo es una necesidad pero la política bilingüe en serio ni el derecho de las familias a recibir un apoyo sustancial para cuando hay varias lenguas en la familia se requieren apoyos se requieren cuando menos que la sociedad propicie una cierta equidad entre los miembros de la familia y no lo que tenemos ahora porque la sociedad y los médicos en el caso de los sordos llaman sistemáticamente a la inequidad. Bien. Muy bien Boris pues es muy claro es muy claro muy puntual lo que dice respecto a los retos desafíos que hay el tema de la participación efectiva como un derecho también participación de niñas niños y adolescentes en cómo viven esto qué proponen hay mucho que escuchar en ellos lo que hay hay que mejorar lo que hay que señalar respecto a la política pública creo que ahí está también cuando hablamos de causas estructurales ahí está también donde hay que poner mucho el énfasis y como última ronda porque se nos está yendo el tiempo espero que a la audiencia también como a nosotros de manera muy interesada y muy enriquecedora Hilberta vamos a ocupar cuatro minutos para que puedas complementar lo que nos estabas platicando y también si quieres comentar algo de qué se hace respecto a atender estas brechas de desigualdad adelante muchas gracias sí como les comentaba ya estando aquí pues en la escuela tuve oportunidad de trabajar como en el programa de maestro en tu casa e íbamos a las comunidades a los predios indígenas uno que se encuentra por la agrícola oriental son personas triquis y entonces pues los niños cuando llegan ya son residentes en la ciudad les es difícil entrar a una primaria porque como ya les comenté el profesor no toma en cuenta el contexto del niño no pregunta si habla una lengua y entonces es muy difícil comprender las materias como se y este pues palabras que no conocemos en en la comunidad a mí imagínense que ya estoy terminando la la universidad y desconozco muchas palabras y en una ocasión mi profesora me me dice hoy no te reviso porque estoy de azueto entonces yo no entendía y pues tuve que estar buscando ahí qué significaba bueno ya voy conociendo las palabras y este pues ahí en esas comunidades indígenas nuestros compañeros nuestro bueno los niños se sienten mucho más en confianza cuando nos escuchan decir que nosotros también hablamos una lengua y que pertenecemos también a una comunidad indígena y no importa que no hablemos a lo mejor su lengua pero en este caso que yo fui este este apoyarles aprendí algunas palabras en triqui entonces con más confianza los padres de familia pues nos toman en cuenta y este y si pues permiten con más confianza que apoyemos a los a los niños y este así como también pues he apoyado o he enseñado mi lengua materna en Xochimilco no recuerdo por el momento en que en que este este barrio pero fui y la gente pues nos recibe muy bien porque pertenecemos a una comunidad y hablamos su lengua y este también les quería compartir que para nosotros en el pensamiento indígena un niño sordo es un niño sabio es un niño que tiene un don que tiene su nahual quiere decir o sea su animal interior más fortalecido y entonces siempre se les incluye en todo momento este cuando tenemos ritualizamos el el agua este o hay una mayordomía hay una convivencia siempre se toma en cuenta los niños y se les llama para que aticen este la lumbre en donde está la olla de los tamales en donde está el mole porque si nosotros no lo hacemos quiere decir que los estamos excluyendo no los estamos incluyendo entonces si no los incluimos puede que nuestros tamales no se cozan rápido o tal vez se truene la cazuela del mole entonces siempre hay que estar en armonía en complementariedad con ellos hasta cuando ellos siembran una milpa siembran una planta ellos tienen esa conexión con la naturaleza y la milpa crece muy grande y da una mazorca muy buena porque ellos si tienen esa relación y pues en cuanto también como nos ha perjudicado la pandemia pues bastante aunque muchos nos encontremos en la ciudad de México pero este muchos de nuestros padres no saben leer ni escribir no hay para pagar un internet y tampoco hay computadoras entonces claro que afecta si este como les comento si yo que ya voy conociendo aunque me cuesta este por ejemplo que el zoom que no sé qué no sé qué tienes que entrar púchale aquí se me hace difícil imagínense las tareas de mi hijo hay que convertirlas en pdf y hay que enviarlas al maestro y este y por ejemplo ahora ver las calificaciones para nosotros es muy difícil pues gracias a mi hija voy aprendiendo y es la que me apoyó pero hay muchos padres que no que no tienen quien les apoye entonces pues sí ha perjudicado mucho imagínense eso estando en la ciudad ahora en nuestras comunidades tan alejadas no hay señal no tenemos para comprar tampoco una máquina o tan solo como les comenté convertir en pdf es difícil para mí y en nuestros pueblos pues no no tienen esa oportunidad tampoco o quien les apoye es por eso que digo que las barreras pues aquí son barreras institucionales que existen porque las leyes y las políticas educativas y sociales no obligan a desarrollar pues de mecanismos para que las instituciones del estado construyen las puentes lingüísticas y culturales necesarias para esa población como es el de docentes bilingües libros en nuestras lenguas indígenas sistemas de formación y capacitación especialmente diseñados para combatir el racismo y la discriminación y atender a la población hablante en las lenguas como yo yo siempre he dicho que porque no nos toman en cuenta los peritos traductores sabemos de todas las lenguas sabemos peritos y luego no tenemos trabajo yo creo que sería muy importante porque existe la inequidad social que pone a las poblaciones indígenas en desventaja y vulnerabilidad social y económica también nos hace vulnerables a enfermarnos a no tener acceso a los sistemas de prevención y luego de atención médica culturalmente pertinente como hace un momento les comenté es muy difícil explicar los médicos se molestan las enfermeras porque no podemos explicarnos en nuestra lengua materna pues creo que es todo muchísimas gracias muy bien gilberta pues han quedado muchas si adelante perdón dinos dinos es que al profesor Boris y a todos a todos me gustó mucho escucharles y es muy interesante todo lo que han comentado todavía no nos despedimos ahorita es justo gracias digo que es muy interesante lo que nos dices queda muy claro por donde tenemos que ir vamos a a tener ahorita una una última ronda les vamos a pedir que en un minuto nos puedan decir donde los encuentra la audiencia está muy 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 expectante respecto a ello y un mensaje final en un minuto que pudieran si ustedes quisieran dejar muy claro algo para las cerca de mil personas que nos están viendo que sería eso y para que lo piensen bien con calma vamos a ver ahorita un último video vamos a ver un video también que creo que refleja muy claro lo que hemos platicado hasta ahorita entonces vamos a ver el video piensa en esa despedida de un minutito y regresamos adelante gracias y Bien, bien, pues ahí también una especie de resumen, ¿no? Y de que invite a la reflexión amplia. Entonces, vamos con ese minutito de despedida, un mensaje final donde les encontramos. Boris, por favor. Tu micrófono. Tu micrófono. Tener una infancia digna con la identidad con la que están creciendo y que los adultos que los rodeen sean en el ambiente familiar o en el público desde su lugar. Y que la legislación que no existe garantice ese derecho. No se ha garantizado ese derecho ni en la familia ni en la sociedad en general y mucho menos en la educación a donde sigue habiendo mucha resistencia. O sea, hacer las cosas bien. Simplemente hacerlas como debe de ser. Dándole a cada cual su lugar en una escuela que refleje la identidad del alumno y de la alumna que asisten a él. ¿Dónde te encuentra la audiencia, Boris? Bueno, un correo muy fácil de recordar es chido, arroba, mac, m-a-c, punto com. También los que quieran me pueden buscar en una página de Academia Edu. Ahí hay muchos textos míos que quieren echarles un ojo y por ahí me pueden mandar un mensaje. Muy bien. Pues hablando de lengua chido, ¿no? Como dice tu correo. Marina, por favor. ¿Cómo nos despedimos? Yo sugeriría, perdón, depende también mucho de si son maestros, si son padres. Si ustedes tienen hijos sordos y quisieran buscar alguna escuela, con mucho gusto les paso los datos de la escuela en la que yo trabajo. Que si es, bueno, una escuela de educación bilingüe en la que usamos lengua de señas mexicana, hay maestros sordos. Les puedo pasar esos datos en el chat posteriormente. Si son maestros que quieren aprender lengua de señas, yo les sugeriría que primero entren, sean inmersos a la comunidad de sordos y dentro de esta comunidad sugerirles algunos lugares. Hay algunos lugares que podríamos sugerirles y, bueno, podrían ahí contactarnos. Si ustedes como padres en este tiempo de pandemia tienen la duda de cómo comunicarse con sus hijos, de aprovechar este tiempo a lo mejor para aprender lengua de señas, pueden buscar algunos videos en las redes, en YouTube. Ahí hay algunos videos, pero lo más importante es que se acerquen a sus hijos. Ustedes pueden aprender de ellos directamente. También hay personas, pues, expertas en los temas en las que podrían confiar y preguntarles a ellos mismos. Tengan mucho cuidado porque también hay muchas personas que no tienen experiencia o que dan clases de lengua de señas sin tener realmente una formación. Entonces, traten de acercarse a personas que realmente tengan experiencia en el tema para que les sugieran algunos lugares. Entonces, ahorita la lengua de señas mexicana está de moda. Mira, yo sé ABC y ya con eso, eso podría ser un maestro de lengua de señas, podría prestarse como a una clase de lengua de señas. No, es importante que se acerquen a personas profesionales sobre el tema. Eso es lo que yo les sugeriría como conclusión. Muy interesante, muy importante este tema de tener cuidado y respetar la profesionalización del tema. Antes de escuchar a Gilberta y a Erick, les recordamos que las herramientas, presentaciones, ligas y datos de contacto que nos compartan las y los ponentes van a estar disponibles en un sitio que lo pueden buscar en las redes sociales de Sifina. Ahí subimos información, materiales, datos de contacto. Gilberta, en un minuto, ¿cómo nos despedimos? Bueno, me dio mucho gusto conocerles y son todos ustedes muy interesantes. Pues a nosotros nos encuentran en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de Comunidades Indígenas Residentes, que es CEPI. Ahí estamos todos los traductores y pueden llamar si quieren aprender, no sé, o si tienen algún problema, ahí nos pueden encontrar. Sabemos, pues, de todas las culturas, de todas las lenguas y además enseñamos también, yo por el momento estoy dando clases en línea, por parte de la equidad de género de aquí de Tlalpan. Y, este, estamos, es muy interesante porque estamos dando a conocer un saber y de ahí, pues, aprendemos náhuatl. Me refiero, por ejemplo, que se ha perdido ya la, o sea, la, antes en nuestras comunidades era hacer un ritual cuando enterrábamos el ombligo. Y ahora, pues, ya nadie conoce eso, nadie sabe. O, por ejemplo, este, ahora que tembló, ya nunca volteamos a mirar el cielo, la luna. Mi papá siempre ha dicho, este, miremos a nuestro Padre Sol, platiquemos con nuestro Padre Sol, con nuestra Madre Luna, y sepamos qué es lo que, qué es lo que pasa, qué es lo que tienen. Si ellos están enfermos, nos llevan una aureola, o la luna se encuentra muy, muy gris, hay que entender. Entonces, hay, igual, eso quiere decir que debemos respetar a la Madre Tierra, o estar en contacto con ellos. Y, y también me encuentran como Gilberta Mendoza en Facebook. Muchísimas gracias. Perfecto. Mi ex la soca, Mati. Eric, por favor. ¿Cómo tener contacto con la comunidad sorda? Que era una de las preguntas que se estaban, perdón, perdón. Bueno, primero pueden buscarme en Facebook, a nosotros como COPEZOR. Estamos ahí en Facebook y ahí tenemos los datos de muchas asociaciones de personas sordas, incluso de los estados. También ahí damos información sobre algunos cursos de lengua de señas mexicana. Hay mucha información en la página de COPEZOR, algunas sugerencias y algunos consejos sobre qué es una persona sorda, qué es la lengua de señas. Pueden entrar a la página Facebook de COPEZOR y ahí hay mucha información. Muchas gracias a todos. Al contrario, al contrario, muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero reiterar nuestro agradecimiento a quienes apoyaron en la interpretación de lengua de señas mexicana y traducción. Erika Ordóñez, Nadelic Cruz y Noé Romero de ENT, traducción, interpretación y accesibilidad. De verdad, muchísimas gracias por esta colaboración. Y a la audiencia también invitarles a los próximos conversatorios que vamos a tener el día de mañana, viernes 10 de julio a las 13 horas. Un sentido homenaje a Carlos Echarri y Cánovas, les esperamos. Toda la agenda y la celebración de su vida, vamos a estar platicando sobre ello. Y el martes 14 de julio, también a las 13 horas, con el tema de embarazo adolescente. Les esperamos, creo que son temas también que pueden abonar a esto que hemos estado hablando el día de hoy también. Pues, sin más, les agradezco mucho. Que tengan muy buena tarde. Apreciamos su presencia y a la audiencia. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.